El chino viene a lo frito, bien frito, de nuestro hijo. El chino viene a lo frito, bien frito, de nuestro hijo. El chino viene a lo frito, bien frito, de nuestro hijo. El chino viene a lo frito, bien frito, de nuestro hijo. El chino viene a lo frito, bien frito, de nuestro hijo. El chino viene a lo frito, bien frito, de nuestro hijo.